Hasta el día sábado vamos a estar todavía acá. Estamos liquidando todo lo que tenemos. Así que sí, hasta el sábado estamos con la super liquidación todavía. Recordarles que también la pueden llevar con débito o tarjeta mutual y central. La pueden hacer en tres cuotas. Y bueno, que hay muchas cosas todavía para aprovechar a super precio. Exacto. Lo habíamos anticipado hace algunos días atrás donde hay todas prendas que tienen que ver con esta estación que se viene también, que se pueden seguir usando con colores. La comodidad y la oportunidad también de poder comprar con esta liquidación. Claro, así es. Queda un poquitito de invierno y queda algo de verano. No es mucho lo que queda, pero sí, todavía hay y hay lindas cosas para aprovechar. ¿Con qué porcentaje están liquidando? Mirá, nosotros ahora estamos liquidando menos del costo. Bueno, y la noticia que queremos llevar a la comunidad es que se ha cerrado una etapa muy importante en la vida personal, Susi, también en la de esta firma, de este local. Contanos por qué. Bueno, es así. Yo me retiro porque la verdad que hace mucho que quiero retirarme y bueno, ahora llegó el momento. Así que yo me retiro, pero bueno, en este local van a seguir nuevos dueños con la misma línea y con otras nuevas tendencias y nuevas cosas que van a imponer ellos. Bueno, uno cierra una etapa como yo dije hace un minutito atrás y bueno, ¿qué evaluación personal haces de este proyecto que se llevó adelante durante cuántos años? Bueno, yo hace 33 años que tengo negocio y que empecé en la ventana del living de mi casa y siempre lo voy a decir con el kiosco. Y bueno, ha sido muchos años de trabajo, ha sido maravilloso todo esto. Es algo que elegí, que me dio muchas satisfacciones y he pasado muchas crisis. Por eso siempre digo, pasamos todas las crisis. En 33 años pasamos todo y supimos superarlo. Y así que bueno, lo mío es un agradecimiento enorme, enorme a toda la gente que me dio su apoyo. A todo el mundo, porque de lo poco, de lo mucho, todos me ayudaron para seguir adelante. Así como los clientes, los medios, los medios que saben que desde que empecé y hay alguien que cumple 20 años y me dice, ¿sabes eso? Si estamos mirando y estás desde que empezamos con nosotros. Pero los medios han sido de gran ayuda en este negocio. Y desde el kiosco siempre utilicé todos los medios para publicitar. Y fue una ayuda inmensa y siempre estuvieron también apoyándome en todos los momentos. Seguramente en lo personal también todos estos años fueron de aprendizaje, ¿no? Yo creo que siempre aprendizaje, siempre, siempre. Y en este momento es otro aprendizaje. Es aprender a comprar diferente, es todo, es distinto. Entonces es constante. El aprendizaje en un negocio es continuo, continuo. Así que sí, fue siempre de ponerle mucha garra y de buscarle la vuelta. En todo momento buscarle la vuelta como para ir adelante. Y bueno, tuvimos épocas buenas, épocas malas, de todo tipo. Pero bueno, mi satisfacción es que llevé adelante 33 años un negocio. Creo que no es poca cosa. Y yo realmente deseo descansar. Yo lo que deseo es descansar. Nada más, no es que me cansó el negocio, como dice, ¿te cansaste? No, no es que me cansó el negocio. Yo necesito descansar. Exactamente, ¿no? Un poco dedicarse a lo personal, disfrutar desde otro lugar. Tal cual. Así que bueno, de todos modos, siempre va a estar mi apoyo detrás para los nuevos dueños. Y con ellos va mi acompañamiento. Con la venta va el acompañamiento también. Seguro. Muchísimas gracias. No, a vos. Y bueno, mil gracias siempre a todos los medios, a toda la gente que me acompañó en estos años. Y bueno, nada. Mil gracias y nos vamos a seguir viendo por la calle.